Cada temporada de lluvias, vecinos de la calle Nicolás Bravo en el centro de Acapulco sufren del mismo malestar. El brote de aguas negras y pestilentes es un dolor de cabeza que de mayo a noviembre los habitantes de esta zona padecen. Y es que el drenaje se encuentra colapsado, lo que provoca que las aguas negras broten por las alcantarillas, las cuales a su vez se encuentran destapadas y ese también representa un riesgo, sumado a los olores fétidos, dolores de cabeza e infecciones en la piel que las aguas dejan como consecuencia. Cada vez que llueve se llena de tierra y cuando viene a desasolvar no queda nada bien y siempre está tapado. Y mira cómo ando, ¿ve? ¿Vinieron ahorita a desasolvar antes de las lluvias o no han venido? Han venido, pero no han podido destapar porque las coladeras están colapsadas hasta por allá a la entrada. Y aunque la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio ocurre a realizar el desasolve de las alcantarillas, esta maniobra ya es insuficiente. Lo que en esta zona se requiere es el cambio de la tubería que ya está destrozada. Solicitud que desde hace más de tres años los vecinos han hecho, pero con administraciones van y vienen y todas dicen el mismo argumento, de no contar con el material ni el recurso económico que se requiere. Por lo que personas como don Arturo se ven obligadas a vivir en estas condiciones, en mantener en su caso el contacto directo con las aguas negras que le provoca no solo incomodidades, sino problemas de salud. Con los autos sí han caído muchos, de hecho hace rato cayeron como tres y un señor que se cayó la vez pasada que puso su carro ahí, abrió la puerta y que se va y vino a comer aquí, pero que se puede decir también, aquí el negocio le afecta pues, y a nosotros más que nada, porque caminamos por aquí, nos salen hongos y yo que no puedo, ahora sí que vengo a la tienda pues, tengo que pasar por aquí a fuerza. ¿Tiene más contacto con el agua negras? Sí, me mojo las manos y tengo que alabarme y todo. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.